Javier Burray en el pórtico con el número uno, uno para Javier Burray. En la defensa, Jordan Mina, el número quince. Isaac Delgado, número veintiséis. Fidel Martínez tiene el número once. Tiene el número ocho. Ocho para el señor Gabriel Cortés. Adonis Preciado, con el número setenta y siete. Y Agustín Rodríguez, con el número uno. Jordan Morán, el número seis. Jason Mina, número quince. Lucas Sosa, tres. Segundo portocarrero, treinta y cuatro. ...que está esperando Moisés Bruna para lo que será el inicio de la competencia. Y lo de Barcelona, pues claro, hay una mezcla de juventud y de experiencia. Van a tener la posibilidad de participar en este compromiso. Hay un once que está definido como titular para la primera parte. Elementos de experiencia le van a dar precisamente esa característica especial de este Barcelona que espera ganar el torneo de la temporada dos mil veintitrés. De acuerdo al sorteo, escogió la cancha norte. Mucho Bruna, escogió la cancha sur. Esto está por empezar, señor Carlos Núñez Gaibor, Radio Centro. La radio de toda la vida. Le deseamos suerte a la ambateña María Belén Lupera. Arbitra central de Secotejo. Comienza el partido. El árbitro dijo, juega el muchacho. Está bien profunda hacia Monaga. Monaga que se escapa, se metió en el área penal. Penal, 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 penal de Leonardo y Sousa. Infracción en contra de Monaga que se escapaba. La juez del partido marca el punto fatal. Lo vamos a revisar. Hay una carga allí cuando se colaba en el área. No creo que elija la colocación. Al frente está un gran portero como Javier Burray. Y vamos a ver este duelo. Vamos a ver este duelo. Se para en línea recta frente al balón. Vamos a ver si en la carrera se perfila. Charles Vélez. Estamos cerca del minuto 6. Y hay expectativa aquí con los hinchas de Barcelona y los seguidores de Mucho Runa que esperan que se abra el marcador. Viene Charles Vélez. Charles Vélez toma carrera. Violento la tiró arriba. La tiró arriba Charles Vélez. Le decía yo. No elige él. No elige la colocación. Elige la potencia. Pero le entró tan abajo al balón. González. La pelota la gana. Finalmente Tellis. Se mueve Tellis. Muy activo. Con ganas. Estrenándose con el equipo del Ponchito. Fue la última incorporación. Balón que viene para Wagner. Delgado. Se viene Delgado. Delgado. Lo dejó atrás a Morán. Pisó el área. Centro. Golpe de cabeza. Golazo de Evans. Gol. 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 Del Ponchito. Golazo, porque en el tema nigeriano Capaz que veíamos siempre jugadores fuertes Evans no es muy fuerte, es flaquito más bien Pero hoy demostró que con la cabeza sabe dónde estar Y qué jugada realmente Se va delgado, Golazo Golazo, se fue delgado Nadie quebró la línea Le dieron todo el espacio Y sacó un bombazo Sacó un bombazo Quien pasa a ser la figura del partido Porque en el primer gol participó Sacó el centro y gol de Evans A Delgado solito Saca un golazo Y en la volada de Javier Burray Le hace más bonito este gol del número 10 De Muchubruna que pone Ya la segunda gana el cuadro del Ponchito Querían goles, aquí los tienen Y vamos a ver Vamos a ver cómo reacciona Barcelona El nigeriano Evans y la gana el loco Cortés Adonis Porto Carrero Barcelona trabajando el partido con sucesivos pases Levantó el loco Cortés Cayó penal Penal, 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 penal Infracción por parte del jugador No lo conocíamos en esa faceta Lo vamos a ver Por primera vez a Rodríguez Cobrando penales Siendo oportunista Siendo un jugador Optimista del gol Y empujando balones en el área Porque su posición es de 9 Así lo hemos visto Minuto 30 El duelo Pinos-Rodríguez Rodríguez es el uruguayo Viene Rodríguez Gol 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 De Barcelona Agustín Rodríguez acaba de marcar Afinó la puntería Le entró con violencia al medio del arco Muy difícil para los arqueros Estamos cerca de cumplirlos Los 48 Ahí está Salvando Pinos Salvó Pinos Impresionante Ese remate de Fidel Martínez Y la juez del partido Barcelona Lo pudo empatar Sobre el cierre Los mismos 11 Que puso el profesor Fabián Bustos Los mismos 11 Que puso el profesor Giovanni Cumbicos Y ahora En la voz Del fútbol La voz del gol Por Mushuk TV El señor Fabián Gallardo Moscoso Se va apreciado Se va apreciado El balón atrás Lo puede pegar Fidel Lo habilitó por la derecha Salvó Pinos Está reclamando una mano allí El jugador Agustín Rodríguez A la referida Ahora está con posesión De pelota Mushurruna Cambio profundo Por la banda derecha Si vienen tres cambios En Barcelona Está Fernández Le pega bien Y el balón Se va apenas arriba De la portería De Javier Burray Tres cambios En Sonsa Mueve la pelota Para que salga El jugador Jason Mina Busca el centro Desde la derecha Pelota en el área Corre Bauman Se le queda Se le queda apenas Amón Está el empate Y el gol De Agustín Rodríguez Gol De Barcelona Gol De Agustín Rodríguez Gol de goleador Lo venimos destacando Este sabe pisar el área Este sabe ubicarse Siempre con oportunismo Siempre de cara al gol Llega para cerrar la jugada Y provoca el 2 a 2 Y provoca el 2 a 2 En Uruguay Todavía no tiene conocimiento Si va a haber penales Está todavía confirmando Claro Para que Para saber Quien se lleva el trofeo Va Titi Ortiz Golazo Golazo Gol Golazo Una bazooka Explota en el arco De Pavón Golazo Golazo Es el primero Del Titi Ortiz Y la hinchada Quiere que vengan más Titi Ortiz El número 7 De Barcelona Que le da la victoria En este partido De presentación En Echa Leche Y la remontada Empezó ganando Musurruna 2 a 0 Lo remonta Totalmente Barcelona Yo no sé Si vas a compartir Por supuesto Por supuesto Agustín Rodríguez Agustín Rodríguez Sin ninguna duda Aunque el gol Que le da la victoria El de Titi Ortiz Pero Rodríguez Hizo mucho El disparo De vuelta Era lloví La pelota Se va fuera del campo Y esto va a terminar Esto va a terminar Se viene al centro Del campo Carlos Vallas Y el juez Del partido Dice que No va más No va más Ha ganado Barcelona Un partido De ida y vuelta Indiscutiblemente Un encuentro Que Satisfizo A los hinchas Que vinieron Y coparon Toda la parte baja Los de Barcelona No va más No va más No va más Si te da más No va más Eso va más No va más